...de voces que acompañan un devenir... Si, la izquierda se fragmenta en 20 partes cuando se sienta a discutir... Yo me acuerdo que había en algún momento viejos encuentros en el teatro IFT, ahí en la calle Bulón Surmar, Bulón Surmar y Corriendo, donde eran batallas campales, y en el fondo la discusión no está mal, las diferencias, por supuesto que no están mal, pero una cosa que vos sentabas, mirá, y decías, pero muchachos, miran que el enemigo está afuera, vos estás adentro. Bueno, pero en Euskadi no pasó eso últimamente. Claro. El País Vasco, ante dos enemigos comunes, Francia y España, no le quedó otra que decir, muchachos, el enemigo está afuera. Pero claro. Pero lo interesante de eso, que esa lógica era la lógica, va a sonar ridículo, pero era la lógica de Perón en realidad. O sea, eso de decir, ni yanquis ni marxistas, nosotros estamos acá en el medio, somos nacionalistas, era un poco... Ahora, hay que ver qué matiz le das a eso, porque Fidel también se lo dijo a los rusos. Nosotros no somos Rusia, nosotros somos izquierda, pero no somos Rusia, somos Cuba. Así que hay que ver, cuando uno dice nacionalismo, para mí lo que está mal es la gente que lo escribe con Z, ¿no? O sea, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Y después también hay una cuestión de mezquindad muy horrenda en política, que es una cosa de miserable. O sea, vos estás defendiendo los intereses de un país para un pueblo, no los intereses de un país para una clase social. No para una clase social dominante privilegiada, o sea, es absurdo. Si no, no podés decir ni siquiera la palabra oligarquía, porque te transformás en lo mismo. Y en ese sentido, sí, la izquierda ha hecho críticas muy duras certeras, pero hay críticas que ya son descabelladas. Hay críticas que son descabelladas. Pero esa cuestión va a estar siempre, esa cuestión va a estar siempre. Y además, la cuestión famosa de los ciclos, los ciclos históricos. Pero en esta oportunidad, tercer periodo electoral kirchnerista, el error gravísimo fue de la conducción kirchnerista, que tenía avisado que ni siquiera al propio kirchnerismo le gustaba a Scioli, que no había matices suficientes como para hacer una propuesta macro o Scioli, son casi lo mismo, Macri, Scioli y Massa. Es un error garrafal no presentar algo diferente. No lo leyeron así, no lo quisieron leer así. Trataron de acomodarse, curiosamente, trataron de acomodarse a los medios de comunicación que ellos decían que eran el enemigo. Porque eran los medios de comunicación los que querían a Scioli, Macri y Massa comunicos. O sea, terminaron dándole el gusto a lo que iban a enfrentar. Ahí, cuando eso es, y ahí es mi discusión, cuando el peronismo pierde la capacidad de ser el hecho maldito del país burgués, y se convierte en el burgués maldito del país defraudado, deja de existir, deja de existir el vínculo popular. Y ni bien deja de existir, las afinidades de izquierda que tenías dentro del partido, se te van a ir a la mierda, se te van a disparar, perdón por... Se te van a disparar, obviamente, porque nadie es tan idiota como para decir, yo voy a estar acá bancando los trapos para que se queden cinco gordos, que son amigos tuyos, y apoyados en todo el voto de ustedes que es mayoritario, pero también en el nuestro, ¿no? Agarro, me corto y me voy... Si, lo que pasa es que... Volver a...